y hoy les traigo un nuevo vídeo bueno hoy les hoy les traigo un mini abriendo cofres ahorita vamos a empezar por abrir estos cofres primero enviaré saludos a los clan que es agustín chris el papi cookie alex buvarex 777 carlos suyo ver y drian se va del boom dark fire diego de killers benja facho axino king pro nacho emilio rey bárbaro leo hace a asasins a valentino a valentín 10 22 a jay a joel bolivia a claudio a lauri long al auto lautaro capo a demis a ismael a ernesto a dylan a kodak a tigre a aitor a miniseba a furioso y a jumbo un saludo grande pues vamos a empezar con el mini abriendo cofres a 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 TURN DOWN FOR WHAT? TURN DOWN FOR WHAT? TURN DOWN FOR WHAT? TURN DOWN FOR WHAT? Marchup? TURN DOWN FOR WHAT? GCalma de Souzael TURN DOWN FOR WHAT? TURN DOWN FOR WHAT? Vamos a pedir bandía de duendes Vamos a pedir bandía de duendes Vamos a pedir bandía de duendes Vamos a pedir bandía de duendes